Ahora andamos perdidos en el desierto. Estamos caminando sin agua y necesitamos encontrar camino para cruzar la frontera. Vamos a cruzar la línea. Espero que haya agua en el camino, si no, el que encuentre esta cámara es de ustedes. Y bueno, aquí fue donde dormí. Tuve que improvisar una almohada con la ropa porque, no sé, estaba un poco incómodo. Entonces ya tengo aquí, pues aquí fue donde dormí. Estamos listos para levantarnos. No dormí solo. No dormí solo. Este también vino. Ahí está su bolsa de dormir. Y un amigo vino y pues compartimos casa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que estén súper bien el día de hoy. Vamos a empezar un nuevo día. Aquí estamos en Redwood National Park. Ayer fue un día de locos. Venimos, instalamos todo y fuimos a explorar ya bastante tarde. Entonces hoy vamos a estar acá. Bueno, ya con más calma, ya todo preparado. Ahorita pues ya toca desayunar. Son las siete y media de la mañana aproximadamente. Y pues ya como que huele a café por allá. Entonces vamos a ver qué nos depara este día. Vamos a divertirnos. Vamos a pasarla bien. Y gracias por dejar tu like y gracias por también suscribirse si eres nuevo para que no te pierdas los siguientes vlogs. Entonces puedes activar tus notificaciones. Muchas de las personas no se han levantado todavía o tal vez se levantaron ya demasiado temprano. Ya se fueron a, no sé, a explorar. Ya nuestro campamento está por allá. Ahí está nuestro campamento. Entonces ayer anoche llegaron más personas. Y siento en la voz así como que medio extraño, como que me fuera de la gripe. Pero miren eso, miren qué belleza de árboles y de todo. Y así, ahí tenemos más vecinos. Ahí tenemos un árbol tirado. Está súper bien esto, eh. Ok. Bueno, entonces yo iré a desayunar. Y ahorita nos vemos. Bueno, entonces todavía no está listo el desayuno. Apenas lo van a empezar a hacer. Así que como yo ya tengo hambre, voy a prepararme un vaso de avena de la que compré. Ustedes ya vieron en los vlogs anteriores cómo la compré. Entonces trae la avena y trae también pedacitos de fresa. Entonces ahí está. Le agregué agua caliente y listo. Ya tenemos, lo dejamos que esté en unos dos minutos y a comerlo. Fácil. Y bueno, ya están preparando también los frijoles. Claro que sí, me encantan los frijoles. Aquí está también el jamón que lo estaban partiendo en cuadritos para la comida, para el desayuno. Y aquí está. Listo. Riquísimo, eh. Este va a ser el desayuno de hoy. Huevos revueltos con jamón y frijoles y pan. Ok. Y bueno, para los que quieran café y van a ver este, no sé, agua, jugo de naranja, etc. Aquí tenemos los primeros ataques de los animales salvajes del bosque. No lo puedo creer. Viene, quiere comerse a todos. Digo, a todo, todo el desayuno, la comida. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a, vamos a ir a caminar, vamos a ir de hiking. Vamos a ir también a un río, se supone. Entonces, a ver qué tal se pone. Esto se va a poner emocionante. A ver si no nos encontramos algún oso. Espero que nos encontremos un oso, eh. Lo único que nos hemos encontrado ahorita de animales salvajes es, este, por ejemplo, ardillas y pájaros. Eso es todo hasta ahorita. Bueno, si miramos, se supone que aquí hay osos, hay venados, hay diferentes animales. Entonces, tal vez lo miramos de lejos me gustaría verlos. De lejos, de cerca no, de cerca no. Ok, yo voy preparado, yo voy preparado. Yo llevo mi cuchillo y yo llevo todo. O sea, si nos toca, pues, cazar un oso, cazaremos un oso. Claro que sí. Miren, eso está grandísimo, eso. Tiene que llamar con receta. No, está. Take my picture, baby. Sí, aquí está. Ya la va a ver. Ya andamos aquí en la exploración, andamos adentro del bosque. Y vamos de camino al río, pero hay unos niños que se andan subiendo a los árboles y se andan tomando fotos. Y entonces, creo que vamos a llegar mañana, pero no importa. Lo importante es pasarla súper bien, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegamos al río, pues, ya les enseño. Va a estar eso, excelente. Ayer anoche fuimos, pero no, este, no, nos agarró la noche ahí, no grabé mucho, pero estuvo bonito. Ahorita los voy a enseñar. Ahorita vamos a ir por otro camino. Este es el grupo con el que andamos. Y ahorita se están subiendo, se están subiendo todos los niños para allá arriba a tomarse fotos. Y eso es, todo esto es la raíz. Esto es la raíz, la parte de abajo de un árbol, que se cayó hace miles y miles de años. Y eso es, todo esto es la raíz. Y eso es la raíz. Ahí fue donde nos metimos Habían como 25 personas tal vez Podemos meter 25 personas adentro de ese árbol Que excelente Andamos perdidos Acá andamos siguiendo el camino Y andamos buscando para donde podemos caminar Estamos perdidos señores Ahora andamos perdidos en el desierto Estamos caminando Sin agua Y necesitamos encontrar el camino Para cruzar la frontera Vamos a cruzar la línea Espero que haya agua en el camino Si no, el que encuentre esta cámara Es de ustedes Ya llegamos al río Al fin Acabamos de llegar A ver que onda Vengo sin aliento Pero esta super bonito Aquí fue donde venimos anoche Pero a este río Pero este ¡Guau! ¡Guau! Que diferente tener que caminar sobre este tipo de piedras Bueno, cuando estás acostumbrado a caminar en la ciudad Bueno, esto es completamente algo muy diferente para mí De niño De niño si lo hacía donde vivía antes Pero ya cuando creces y ya vives en la ciudad Pues no Entonces miren esto Entonces miren esto está Supongo que aquí había agua antes Pero ya no Y vamos a dejar de grabar porque si no voy a quebrarme el hocico Miren ese árbol Miren ese árbol Está colgando Desde allá Y ahorita alguien venía caminando de ahí Haciendo equilibrio Y cayó aquí Se mojó todo Está bien clarita el agua Hasta parece que se pudiera tomar esta agua Nosotros veníamos de allá O sea, de allá venimos Entonces hasta acá ya se nos terminó el camino Allá de que lado Ya están todos los niños metiendo los pies en el agua Y cosas así Ahorita solo venimos a caminar Pero Este Después vamos a regresar Porque se quieren ya meter todos al agua Pero ahorita tenemos que regresar dentro de poco Al campamento para ir a almorzar Y cosas así Entonces Está súper bien Está bien tranquilo Y hasta aquí donde está el río Se puede llegar O sea, todo esto De aquí para allá Ahí podemos andar caminando Hay diferentes Diferentes caminos que están señalizados Pero Más para allá ya es selva Ya todo eso ya es Vasco a tu propio riesgo Ya de que lado ya está más descontrolado Todo ya hay gicosos y todas esas cosas Entonces nos dijeron que teníamos que tener cuidado Principalmente pues con los osos Si caminábamos para allá Podríamos ir Pero con mucho cuidado Y también pues hay serpientes También hay este ¿Qué más? Venados Y hay ardillas Y otros pájaros Bueno, de eso no hay que tener cuidado Las ardillas Solamente que tú las quieras agarrar Pues te muerden Porque de lo contrario no hacen nada Hay algunas serpientes de agua También en este río Este A hoy no hemos visto nada Pero la otra vez que yo vine Este Si apareció una serpiente de agua Y se paraba así como una cobra Dicen verdad Porque yo no la vi Me contó un amigo Que la vio Pero bueno ¿Quién sabe verdad? Podría ser cierto Podría ser que no Pero está súper excelente O sea que bonito acá Que puedes venir Estar en contacto con la naturaleza Hay que tener cuidado con las abejas También hay abejas Así que ¿Saben qué? Como me siento aquí Como que estuviera en el juego de Ark O sea Ark Perdóname Se imaginan que de repente De ahí viene saliendo un dinosaurio Y entonces Pues a correr Wow Sí Aquí Como es un terreno De mucha piedra Y pues no sabemos el camino Muchos Este Hay arena que te cuesta Que camine sobre eso No avanzaríamos mucho Entonces Si en cambio un dinosaurio Pues sí Obviamente es más grande Y te alcanza Imagínese Si son los raptors Entonces Estaría peor Pero Está interesante aquí Está muy bonito El día de mañana Vamos a ir a otros parques Este Ya mañana nos vamos O sea Es solo así Como que súper rápido De unos tres días Podría sonar Tres días bastante Pero bueno No Se va súper rápido el tiempo Pues hoy ya Estamos pasando Ya cerca De las dos de la tarde Y El día de mañana Vamos a ir a visitar Otros parques Y vamos a pasar A otros lugares Donde podamos comprar Cosas Para llevarnos de recuerdo De acá Así que A ver que tal Aquí están algunos Que respondieron correctamente La respuesta De la pregunta Del blog anterior Son ustedes los mejores Ustedes Es increíble Lo adivinan todo Pero ahí les va de nuevo Adivina el nombre De la película Viendo sus emojis Escríbele En la sección de comentarios Y algunas de las respuestas Correctas Saldrán en mi siguiente blog Esta no la adivinan Gracias amigos Por ver mis videos Por estar aquí Apoyando Comentando Dándole like Suscribiéndose Se vienen cosas bonitas Más adelante Así que No se lo pierdan Ya saben Activen sus notificaciones Para que el siguiente video Pues le llegue la notificación Y ustedes se lancen para acá Pásensela super bien Yo soy Phantom Los quiero un montón Y nos vemos Hasta la próxima Tampoco yo soy Tampoco yo soy Tampoco yo soy Tampoco yo soy